Elian, bueno, contanos acerca de tu presencia en Sunchales. Yo personalmente ya me ilusiono con alguna intervención en la vía pública, no sé si eso va a ser así o no. Bueno, fui invitado por la Municipalidad de Sunchales a hacer una obra en el Parque de los Encuentros, que, bueno, ya se puede recorrer, ya la pueden ir a visitar, estuvimos trabajando los últimos 10 días en eso, y, bueno, a distancia en el proyecto. Contame qué intervenciones hiciste y en qué lugares del mundo. Sé que anduviste por todo el mundo, por varios continentes, pintando edificios completos. Contá también acerca de ese tipo de arte. Bueno, mi obra se desarrolla principalmente en el espacio público y, bueno, tuve la suerte de trabajar en muchos países, ya en más de 30, en los últimos 10 años. Así que, bueno, nada, se puede encontrar, lo pueden ver en mi sitio web, todo ese trabajo, porque lamentablemente no está cerca. Pero, bueno, son todos trabajos de gran escala, sobre edificios principalmente, y también sobre pisos, sobre techos, nada, el desarrollo del arte de la pintura. Seguramente tenés un don y tenés un secreto. ¿Cómo hacés con el tema de la perspectiva? Porque no tenés perspectiva pintando un edificio completo. Y para que quede perfecto, ¿cómo queda? No me considero ni muy del don ni de la virtud, me parece que soy más bien un insistidor. Nada, hay diferentes técnicas para trabajar la escala en los soportes, como grillas, proyecciones, nada, hay diferentes formas de proyectar el boceto y, bueno, es parte del proceso del trabajo en grandes volúmenes. ¿Qué edificio te gustaría intervenir en este país, que lo ves así medio aburrido, decís, a este le pintaría tal cosa? No, no tengo ningún edificio así que creo que tenga el objetivo de pintar. Me parece que está bueno el diálogo con la comunidad, lo que sucede alrededor del trabajo, así que un edificio como objetivo no tengo, sino más bien participar de las comunidades donde se desarrolla mi obra.